No es tan popular como The Elder Scrolls, ni como los Souls, ni como otra saga de Capcom, Monster Hunter, pero Dragon's Dogma es un RPG de acción en mundo abierto para un jugador muy querido por todos aquellos que le dieron una oportunidad, que fueron muchos más con Dark Horizon, y que en los últimos años, gracias a las recomendaciones de los fans y de las ofertas agresivas, se ha ganado un hueco en el corazón de los aficionados al rol. No es extrañar, es un título diferente en su género e incluso un poco raro. Han pasado más de 11 años desde su estreno, un periodo en el que Hideaki Tsuno, el director de los Devil May Cry a excepción del primero, ha aguantado las preguntas de esos fans acérrimos sobre si habría una secuela. Un Dragon's Dogma 2 que, tras su anuncio el año pasado, por fin hemos podido probar durante algo más de una hora. Es una de esas segundas partes que en un primer contacto parece de manual, de querer mejorar en todo a ese predecesor que bebía a la vez de los juegos de acción, de los MMO y del rol clásico de dragones y mazmorras. Y ya os adelantamos que nuestras primeras impresiones no podían ser más positivas. No hemos tenido la oportunidad de comenzar la historia desde el principio. En el momento en el que probamos la demo, accedemos a un editor de personajes que promete ser completísimo para crear al ascendente, el protagonista silente, humano o bristen y también al peón que nos acompañará durante toda la aventura. Tras este primer contacto, despertamos en una cárcel subterránea como un héroe o heroína sin recuerdos, pero en cuya cabeza resuena la voz de un dragón. No es la premisa argumental más emocionante ni profunda, pero tampoco lo pretende. Es tan solo un punto de partida argumental para que cada jugador cree su propia historia con libertad, según sus acciones a lo largo de decenas de horas. En la partida tienen tanto peso las misiones principales en las que se van rescatando recuerdos y que no sabemos qué nos separará, como la inmensa cantidad de secundarias que nos ofrecen los personajes que encontramos, más o menos trabajados según el caso. Pero hemos visto encargos que nos llevan a cavernas atestadas de goblins y amenazas son peores, pero también tareas que nos solicitan encontrar una flor, por poner dos ejemplos muy extremos. Si no habéis jugado a Dragon's Dogma os preguntaréis qué es eso del peón que hemos mencionado un poco antes. Es ni más ni menos que una de sus principales señas de identidad. Ese personaje que nos acompaña desde el principio está controlado por la inteligencia artificial y además de ayudar en los combates y de poder darle órdenes, aprenderá paulatinamente de nuestra forma de jugar, lo que se reflejará en su comportamiento. Además, podemos llevar otros dos peones adicionales y cambiarlos en cualquier momento. Estos peones pueden ser personajes que encontramos en las ciudades, en las aldeas y en los caminos, cada cual con su clase. O bien un peón de otro jugador que reclutamos a través de internet. Si en la partida el otro usuario y ese ayudante ha completado una misión que nosotros aún no conocemos, o ha descubierto un cofre o conoce cierto secreto, nos guiará hasta todo eso, lo que supone una especie de multijugador asimétrico muy interesante. Además, se podrán botar los peones más interesantes para que los vean más aventureros, lo que sin duda creará una comunidad con interés por desarrollar compañeros útiles. Así, aunque sea un título para un jugador, en nuestras aventuras por Bermud, que es el reino de la humanidad en la que se desarrolla la aventura, siempre estaremos acompañados. Un mundo, por cierto, que da la sensación de ser enorme, tanto por lo que vimos en el menú de mapa como por el vasto horizonte que teníamos frente a nuestros ojos. Es un mundo frondoso, de naturaleza exuberante, repleto de ciudades, aldeas, bosques, montañas, desniveles y cuevas. Un entorno variado donde los personajes no jugador viven sus propias vidas y en el que nunca sabemos qué sorpresa o amenaza nos encontraremos. Es un mundo con su propio ciclo de día y noche que transcurre paulatinamente y que también podemos forzar al descansar. Cuando el sol deja de brillar, Bermud es un lugar muy diferente, prácticamente no vemos más allá de nuestros pies, por lo que más nos vale llevar un farol y combustible para el mismo. En la oscuridad acechan otros peligros más intensos y caben que cuando hay luz. Las arpías, los trasgos, los animales salvajes y los cíclopes dan paso a los esqueletos vivientes, a fantasmas, a peligrosos invocadores y a toda clase de enemigos que intentarán darnos matar y le. Aquí está otra de las claves de Drangos Dogma frente a los juegos de su tipo. Es un juego de rol de acción donde la parte de acción abundante tiene más peso que la del juego de rol. Y por suerte el sistema de combate es genial. El primer motivo por el que es tan bueno es por el bestiario amplísimo y el comportamiento de cada criatura, muy variado. El segundo porque las vocaciones o clases distinguen totalmente un personaje de otro. Hemos podido jugar con tres de las seis clases que han anunciado por el momento y a los mandos cada una se percibía tan diferente como satisfactoria. Tenemos un control propio de un hack and slash y nuestro personaje se mueve como tal. Es ágil, dinámico y gustoso a los mandos. Tanto si damos espadazos si realizamos desvíos con el escudo del luchador, como si lanzamos con las dagas y las teñimos de electricidad con el ladrón y también si nos dedicamos a lanzar flechas de distintas maneras con la arquera, dejando que nuestros acompañantes les infunda magia elemental. En esa cooperación constante entre el jugador y esos personajes no jugador que saben valerse por sí solos, está la importancia de formar un equipo con peones con sinergias, algo que será clave para salir victorioso de los combates. Por cierto, al combatir a los más grandes, ya sea un cíclope o un minotauro enfurecido, se rescata una idea que ya estaba en el original y que parece heredada de Monster Hunter. La posibilidad de agarrarnos a ellos si utilizamos con cabeza la verticalidad de los escenarios para poder asestarles un buen puñado de golpes antes de que nos derriben. Como veis, los combates de Dragon's Dogma nos han dejado más que satisfechos, y eso que no hemos tenido oportunidad de trastear con uno de los elementos más interesantes del título. La reactividad de los entornos gracias a un sistema de físicas muy desarrollado. Es algo muy prometedor y con posibilidades que seguramente no salgan a relucir con partidas breves como la que hemos tenido, y también es algo muy demandante en lo técnico. La consola o el ordenador tiene que calcular todas esas físicas, todas esas interacciones entre elementos, toda la inteligencia artificial de los personajes, en un mundo abierto amplísimo. Por eso no nos ha chocado que en esta ocasión el re-engine de los Resident Evil y de Street Fighter 6 no luzca tan espectacular a pesar de ser un juego de última generación. Eso sí, si alejamos la vista de los detalles, si en lugar de prestar atención a los rostros del personaje nos paramos un momento a observar el horizonte que nos rodea, el título muestra su músculo técnico. Para ir terminando con este vídeo, Dragon's Dogma 2 lo tiene todo para maravillar a los fans del primero, pues es una de esas secuelas que mejoran cada uno de los pilares de su predecesor. Se percibe como un juego de rol de acción ambicioso, diferenciado del resto de los títulos del género. Una aventura repleta de acción y de libertad, con un montón de sistemas interesantísimos tanto en concepto como en ejecución. En definitiva, un mundo en el que ansiamos perdernos durante semanas cuando llegue próximamente a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. ¡Por la demanda más partícula! Vale! ¡Atención! ¡Merec御 sacrifice!